Muy buenas noches a todos. Volvemos de nuevo con el caso de Daniel Sancho. Siempre nos referemos a él como una serpiente de verano, pero llegaremos al verano de 2024 arrastrando lo que iba a ser una serpiente de verano del año anterior. Tremendo este caso. Vamos con una nueva declaración, mucho más violenta. Le cogí de la cabeza, le di contra un fregadero y lo mató. En una revelación desconocida hasta el momento, Daniel Sancho proporciona una versión más brutal de los eventos que llevaron a la muerte a Edwin Arrieta en Tailandia. Esta segunda confesión realizada ante el jefe de la policía, una abogada de oficio y un intérprete, ocurrió el pasado 6 de agosto de 2023, precisamente tres días después de su primera admisión de culpa. De la primera admisión que tuvimos noticias y la Guardia Civil alerta, ojo, de una ciberestafa. Se llama Men in the Middle y ojo porque la Guardia Civil ha advertido sobre el aumento de esta ciberestafa. Ha emitido esta alerta a lo largo de estos días advirtiéndonos de una nueva modalidad de ciberestafa o fraude de la factura falsa. Aquí tienen el primer dato. Esta ciberestafa ha experimentado un notable aumento de víctimas, especialmente en Madrid y además durante el último mes. El rey de la etnobotánica ha sido detenido en Barcelona por intentar obligar a dos niñas a mantener relaciones sexuales entre ellas. El hombre estaba en búsqueda y captura desde el año 2013, que ya ha llovido. El hombre retuvo durante siete horas en su apartamento a unas niñas de corta edad, a quien este individuo agredió físicamente y amenazó con un arma de fuego para que mantuvieran relaciones sexuales entre ellas. Esto es de 2013, o sea que anda que no ha pasado tiempo, insisto, es que este tipejo, este individuo, esta pedazo de bestia, pues ha estado huido, pero al final ha andado con él. Eso sí, once años después. Y un menor, venga, vamos con más angelitos. Clava un cuchillo en la cabeza a un hombre que envía directamente al hospital. El hombre estaba paseando su perro por Mijas, en Málaga. La víctima tiene 45 años, fue evacuada al Hospital Regional Universitario de Málaga, en estado grave para ser intervenida de urgencia. Ocurrió a última hora de este pasado miércoles, en una zona poco iluminada. Al parecer una patrulla uniformada se encontraba realizando labores de vigilancia por las inmediaciones, cuando los agentes escucharon unos gritos por lo que se acercaron a indagar. Y bueno, ingresa en prisión el acusado de haber dado muerte al canónigo. Recuerdan que apareció en su casa muerto enseguida. La policía pensó que era un asesinato, pero era el canónigo, el emérito, canónigo, el emérito de la Catedral de Valencia. Pues ya está, en prisión. El magistrado ha mandado a la cárcel al detenido por la gravedad de los hechos, las pruebas que obran en las actuaciones y el riesgo de fuga del detenido. Prisión provisional comunicada y sin fianza para este individuo que quede investigado en una casa abierta inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación por un delito de homicidio y otro de estafa y cazado con un bolígrafo, una pistola, un munición en el aeropuerto de Barajas. Vamos, que el hombre iba cargadito. ¿Qué iba a hacer? Saquen ustedes conclusiones. El bolígrafo pistola, para darles a ustedes algún detalle, se caracteriza por su capacidad para pasar desapercibido debido a su tamaño reducido y similar con un bolígrafo convencional. Este tipo de armas encubiertas están diseñadas para disparar un solo proyectil y suelen fabricarse de forma artesanal y, ojo, sin número de serie. En el mercado negro, estos objetos pueden alcanzar entre 10.000 y 20.000 euros y el hombre llevaba más munición y vacía la basura acumulada en un piso durante 16 años. Pueden imaginarse lo que significaba ser el vecino de este hombre. Este hombre está afectado, claro, por el síndrome de Diógenes y lleva desaparecido cuatro meses. Después de varias denuncias a distintas administraciones, se decidió proceder al vaciado del inmueble directamente. La acumulación de basura, que incluía ropa, muebles, había alcanzado proporciones extremas, llegando hasta el techo y generando olores insoportables en todo el edificio durante 16 años. Y polémica en los premios Feroz 2023. Un hombre y una actriz denuncian que han sido agredidos sexualmente. La persona que merodea detrás de esta noticia podría haber sido premiada en los premios Feroz. El presunto agresor es el productor de cine Javier Pérez Santana, de 55 años, quien además de cometer la agresión sexual, increpó a una actriz a cometer insultos transfóbicos. A esta mujer que además, insisto, además de que agrede sexualmente, además provoca ataques transfóbicos. Pérez Santana fue detenido por la Policía Nacional y puesto en libertad con cargos. Otro implicado también fue detenido y ambos son miembros del equipo de una de las películas que estaban nominadas a los premios Feroz y Tremendo. Vamos a llegar al final del programa con una noticia. Ha tenido lugar en Valencia, tiene, según cuentan, bueno, que ver con familias especialmente vulnerables. La Policía Nacional ha detenido en Valencia todo un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Pues esto y seguro que algo más aquí en esta nueva entrega de La Huella del Crimen en Distrito TV. Bienvenidos a todos a este nuevo programa de La Huella del Crimen que hoy viene, como ven, cargaditos. En lo cuantitativo y en lo cualitativo, insisto, cómo pueden pasar tantos sucesos, cómo pueden suceder tantos sucesos en esta España nuestra. Bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con Bucarest porque uno de los detenidos ha tenido lugar en aquella ciudad. Sin embargo, el resto ya saben que fundamentalmente nos ocupamos de la crónica negra en España y nos sorprende la cantidad de delitos que se cometen. Pero, ¿qué le voy a decir a Miguel Sánchez? Policía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿La policía es consciente de que se puede hacer un programa de entre 7 y 8 sucesos diarios para televisión con los delitos que se cometen? Yo creo que daría para más, pero va a ser mucha tela que cortar en un programa tan corto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, una hora y media. Vamos a intentarlo. Una hora y media es un programa muy considerable, ¿eh, Miguel? Pero entre publicidad y demás vamos a quedarnos corto. Queremos más. Queremos más. Pues nada, vamos a escribir una carta a la dirección. A ver si nos conté de más tiempo. Pepe Bonet, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos bien hallados. Es un placer compartir mesa y noticias con personas como vosotros. Gracias, igualmente. Y por supuesto con aquellos que nos ven más allá del plató a través de sus televisores. La razón de nuestra existencia, ¿verdad? Efectivamente. Todos los que comparten este tiempo con nosotros desde el otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo móvil, insisto, la razón de este programa y naturalmente la razón de este canal. Él es abogado, como saben, del despacho Trillo, Figueroa y Bonet, abogados. Y tenemos a Manuel Bernández, también abogado. Dos abogados, un policía y un buen número de expertos que entrarán a lo largo del programa. Vamos a comenzar, si os parece, con el inicio. Yo ya sé que el tema de Daniel Sancho no es para tomárselo a broma, pero al final es que ya no sé muy bien qué pensar sobre esta situación. Decíamos que pocas noticias iba a haber más, pero sin embargo parece que Ok Diario había llegado a un sumario y había podido comprobar que había tenido esa declaración, que es de primeros días del mes de agosto. Después, eso sí, de declarar la primera vez. Y de pronto, pues como les decía, en esta ocasión Daniel Sancho ha revelado que proporciona una versión mucho más brutal de los eventos que llevaron a la muerte a Edwin Arrieta en Tailandia en aquel verano, supongo que para olvidar. Bien, pues esta segunda confesión que vamos a analizar hoy ocurrió el 6 de agosto de 2023. Tres días después de su primera admisión a culpa, la confesión en esta ocasión se hizo delante del jefe de la policía, delante de un abogado, delante de oficio y delante de un intérprete. Miguel, ¿cómo analizas esta versión que de momento no nos habían dado? Ahí estaba y ha visto la luz en estos días. Mira, yo te voy a comentar una cosa. No es que dude de esa nueva declaración, pero también me extraña un poquito porque la declaración supongo que estará hecha o en tailandés o en inglés. ¿La han traducido? ¿Quién la ha traducido? No lo sé. Lo que sí que parece cierto… Había un intérprete. Sí, pero lo que sí que parece cierto ya no es la manifestación esta, que tampoco difiere mucho de la anterior. Lo único que dice es que le golpea contra una esquina en lugar de que es un puñetazo para zafarse de él. Lo que sí que parece cierto y eso sí que parece que es real son el intercambio de mensajería que hay en WhatsApp con la víctima cuando va a llegar, que yo creo que eso cuando la han sacado ahora más bien le perjudica. Más bien le perjudica, yo creo. Los abogados están haciendo mucho hincapié que ha sido por una agresión previa de la víctima, una agresión sexual, y yo creo que esto de alguna manera lo desvirtúa porque era la sensación que había buen feeling entre ellos. Dicen, oye, que te has perdido, que no sé qué, que te vas a ir solo por ahí. Y luego lo que está muy claro es que la muerte de este hombre la produce él solo. El mero hecho de que haya sido de una forma u otra, yo creo que, hombre, lo más importante es que si ha habido premeditación o no. Está claro. O asesinato. Está muy claro. En esta ocasión, por los datos que tengo y por sí o son de utilidad, dice que proporciona detalles específicos, por supuesto sobre la adquisición de las herramientas, pero que en esta ocasión el relato de Sancho habla de ese altercado de manera muchísimo más violenta, eliminando la noción de una muerte accidental. O sea, esta es la enjundia, esta es la parte gruesa de la noticia de hoy. La versión de la policía. La versión de la policía. Y además lo que consta en el sumario, yo creo que hay que saber si está transcrito o si está grabado. Si está grabado, yo creo que la prueba sería más consistente, porque no sería un problema de que el intérprete lo haya traducido mal y que el que lo ha transcrito con un matiz solamente decir se golpeó o le golpeé. Fíjate la diferencia que puede haber, solamente con un reflexivo o con poner un artículo directamente implicando. Por lo tanto, yo creo que los italianos dicen traductores, traditores. O sea, el que traduce, traiciona. Y es fundamental saber si esa prueba está grabada o si está transcrita. Si está transcrita, yo creo que se puede atacar. Se puede atacar y si está grabada, pues también habrá que cotejar lo que ha dicho él realmente. No sé si en español o en inglés. Y lo que la policía tailandés ha entendido, según se lo traducía la intérprete. De todas maneras, a mí hay algo que no me casa. Y es por qué tarda tanto tiempo en estar allí. O sea, ¿qué estaba esperando? ¿Por qué pasan 15 horas? ¿Se podía haber cogido un avión, haberse ido? Porque en las 15 horas ya había pasado de todo. Había eliminado el cadáver, había... ¿Comprado las herramientas? Bueno, las herramientas las había comprado porque había descuartizado el cadáver con esas herramientas. Pero en esas 15 horas había eliminado el cadáver. Para que no se nos olvide a nadie, 17 partes. Escucha, el problema es que él es torpe a la hora de deshacerse el cadáver. Porque toda la investigación se inicia con una papeleta que deja donde una parte del resto. Que deja el ticket de la compra cuando ha ido allí. El ticket de la compra lleva... No, y la moto calquilada. No, no, pero escucha, el inicio es el ticket de la compra. El ticket de la compra, los investigadores ven que es de un almacén. El almacén van y ven que efectivamente ese ticket corresponde a un hombre rubio que hace una compra de todos esos elementos. Con esas imágenes del almacén van y ven que ese mismo individuo alquila una motocicleta. La motocicleta... Pero Miguel, ¿cómo lo detienen? Va a ir a la comisaría. No, va a ir a la comisaría, no, pero termino de desarrollar el tema. Él, cuando alquila la moto, en un vídeo se ve que la moto lleva una pegatina que es de una casa de alquiler. A la casa de alquiler van y en la casa de alquiler había dado su nombre verdadero. Con su nombre verdadero la policía, a través de las redes sociales, saca la identidad completa de él. Y a él le tienden una trampa que llama la chica de la... Pero no acude. No, no, no acude a la trampa efectivamente, pero ya habiéndose pillado, él va a comisaría voluntariamente y ya de ahí no sale. Pero han pasado 15 horas. Han pasado 15 horas. Claro, porque él está primero... Pero ¿qué peculaba él? No, hombre, él luego busca una cuartada. De hecho, los whatsapp que le manda, que manda al chico... Como si estuviese vivo. Efectivamente, es la cuartada que le hace. Ya, pero lo puede haber mandado y haberse ido, haber cogido un avión... Sí, hombre, pero que de Tailandia a lo mejor un avión, el billete al día siguiente no le puede coger. Sí, hombre. Se busca la cuartada. El aeropuerto de Banco es la más importante de la zona. No, pero él es tan torpe que se cree que va a ir a la policía, va a denunciar la desaparición y que le van a dejar salir cuando ya no sabe que la policía tiene el ticket. Ahí hay algo ilógico. No, no, que le tiene encogido. Durante el interrogatorio, más datos para ustedes y para nuestros colaboradores, Sancho proporciona detalles específicos sobre la adquisición de herramientas para desmembrar el cuerpo de Edwin, incluyendo, como saben, una sierra, papel de madera y un cuchillo. Además, confiesa, miren señores, haber reclamado más de 9.000 dólares que encontró en la escena del crimen, alegando que le pertenecían. Y después dice que la policía, acompañada por Sancho, verifica la información y encuentra evidencia adicional como envoltorios de plástico, esponjas y lanas de acero. Se descubre el collar de oro de Edwin entre la ropa de la habitación junto con dinero en la caja fuerte. Pero el dinero dice que se lo había dado a su abuela. Efectivamente, él afirma que el dinero que aparece es un dinero que es suyo, que se lo ha facilitado su abuela. Por eso os he subrayado, a no ser que yo me esté equivocando, por eso os he subrayado que la policía dice que en esta segunda versión, posterior a la que todos conocimos y llevamos debatiendo un montón de meses, dice, además confiesa, haber reclamado más de 9.000 dólares que encontró en la escena del crimen, alegando que le pertenecía. Lo acabo de leer. ¿Por qué vuelvo a decirlo? Porque si en origen dice que este dinero era suyo… Se lo había dado a su abuela, dice. Pero ahora dice… No, creo que lo tenía metido en la caja fuerte de la habitación del hotel. Pero ahora lo desmiente porque dice, pedí diciendo que me pertenecía, ¿no? Yo lo que creo es que… Es raro todo esto. Es bastante raro. Y desde luego este personaje se ve descubierto con pruebas tan sumamente importantes como son las grabaciones por cada uno de los sitios que este señor ha pasado. Entonces, entre las grabaciones, entre que le hayan podido decir que si colabora con la policía, de alguna manera la pena va a ser menor… O que lo iban a deportar a España, a lo mejor. También, efectivamente. Pues llegamos a ordenar un poco este puzle que cada día nos hace despertar con una noticia nueva en relación a este asunto. Desde luego, este personaje lo que ha llevado efecto ha sido un asesinato, así de claro, y llevado a cabo de una manera bastante chapucera. Porque efectivamente… Sí, sí, por supuesto. Macabra, por supuesto. Pero él ha tenido ocasión de poder ausentarse del lugar y dificultar un poco esa cuestión. Lo que ocurre es que este ha sido una persona fría, una persona que ha llevado a cabo después del asesinato el desmembramiento en esas 17 partes. Es que hay que… Que las va distribuyendo. Por supuesto. Sí, de pronto. Y en varios días, ¿eh? Y en varios días. No ha podido pasar mucho. En varios días, no, creo. No, 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 no. No ha tenido que ser muy rápido. En varios días, no. No ha tenido que ser rapidísimo. En un par de días. Si él en la playa no deja el tique de compra de los aparatos, no le pillan. Y menos en Tailandia. No, porque esa es la pista que sale. Él va, denuncia. Porque ten en cuenta que el cadáver, si no es por el tique y no dan con él, ha sido a la inversa. Ha andado con el autor antes que con la identificación del cadáver. Hubiera quedado un cadáver ahí sin identificar y no le pillan. Te lo digo yo. Que era lo que pensaba Daniel Sancho que iba a pasar. Claro, efectivamente. Él, si no deja el tique en la playa. Yo no quiero, yo como policía, lo que muchas veces me dicen, oye, das pistas a los delincuentes. Pero hay que ser más cuidadosos con ese detalle. Es mucho más difícil porque el tío se le hubiera salido de rositas. Porque hubiera quedado allí un cadáver sin identificar y posiblemente hubieran tardado mucho tiempo en relacionarle y hubiera podido venirse. Yo lo que no sé en este caso concretamente… También es raro, Miguel, lo del tique, ¿eh? No, hombre, es que se lo ve raro. También es raro que el tique esté en el cadáver y que luego por el tique un tique de venta que puede identificar la casa… Fallan, los delincuentes fallan donde menos te lo pienses. Donde menos te lo pienses. Es un poco extraño. No, 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 no. Escucha, que fallan… Es una casa de prueba… Pero hombre, que yo creo que ahí la policía… ¿Alguien lo hubiera dejado? Nadie lo hubiera dejado o sí. Pero a quién se le ocurre dejar un tique con tanta señal que se identifica. Y a quién se le ocurre a Bretón dejar allí los huesecitos de los niños. Efectivamente. En lugar de coger una escoba con un cogedor y llevárselo como tiró el resto de los cadáveres. Exactamente. Los delincuentes, esto no es ciencia exacta, fallan donde menos te lo pienses. Él deja el tique allí y es del hilo donde tiran. Lo que yo no sé es si los abogados actuales ahora están haciendo bien con un enfrentamiento total con la policía allí, ¿eh? Porque… Bueno, ya lo tienen perdido todo. Yo creo que sí. Si no luchan, está perdido. Sí, hombre, pero a lo mejor el enfrentamiento hay que están teniendo con ellos, diciendo que han… Tienen que ir a destruir toda la policía. Efectivamente, pero el mero hecho de que cuando… Yo creo que aquí la duda está si compró realmente todo ese material. Sí, efectivamente. Antes o después… No, no, lo compra antes. Lo compra antes. Lo compra antes. Pero digo que eso lo he hecho trascendente. Y luego si fue un accidente o si fue un asesinato. Efectivamente, con la intención o con la intención. Es que da la sensación… Yo lo que se me escapa en este caso, que con eso estoy de acuerdo con vosotros, es que realmente no veo el motivo. El móvil, el móvil. ¿Qué móvil tenía? Es un poco absurdo. Es un poco absurdo. El único móvil es que sea un tío que se le va a la olla. Que parece que se le había ido una ocasión aquí. Porque fuera violento que él y tuvieran una relación, una discusión de pareja con una copa de más. Sí, sí. Podría ser, definitivamente. O que se hubieran puesto de alguna otra cosa. Una relación amorosa que acaba trágicamente. Y que ya veréis cómo la sentencia que va a ser bastante dura. Yo no me atrevo ahora mismo todavía a calificarla. La que va a ser. Porque no tengo esas capacidades. Pero, desde luego, al final, acabará solicitando la ayuda y la intervención de la propia Casa Real Española para evitar lo que se le viene encima, que en la mente de todos está claro, porque estamos hablando de Tailandia. Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues, verdaderamente, cuanto más hablamos de este caso, Carlos, cuantos más datos damos, la verdad es que más preguntas tenemos y más extraño parece este caso. Estoy con un policía, con dos abogados y verdaderamente es tremendo. Permíteme, que justamente le iba a hacer recordar, como decía Miguel, que los mensajes enviados desde el móvil de Sancho, 12 horas después de la muerte de Edwin, revelan, efectivamente, ese intento por parte del cocinero español de fabricar una disculpa. Es decir, habían pasado 12 horas de esta barbaridad y es cuando empieza a mandar arrumacos a Edwin Arrieta. Pues, conocer tu opinión sobre esta declaración, sobre qué te parece este caso. Aquí ya se empieza a dudar hasta si verdadera, no sería otra persona quien dejara el ticket en la playa, motivo por el que, como bien dice Miguel Sánchez, fue descubierto este individuo. A ver, aquí desde primera hora se sabe que la policía actúa de una manera totalmente diferente a los cuerpos de seguridad del Estado que tenemos nosotros. Se ve que, evidentemente, para lo que nosotros puede ser una negligencia en la obstación, sobre todo a la hora de captar la información del detenido, que supuestamente se hace de forma amistosa. Luego, evidentemente, no tiene ni pie ni cabeza, que se lo lleven a los restaurantes, que le den de cenar, que tengan un trato amigable para sacar la información. Y luego, evidentemente, hay muchas cosas que más que se podrían comentar sobre cuál es la actuación de los abogados, que en el momento creo que es un poco sin sentido. Pero bueno, ahí, aunque discrepemos, evidentemente, me entiendo que tendrán alguna base. Uno de los asuntos, Carlos, más importantes, bueno, que yo voy a rescatar de estos minutos en los que hemos estado charlando sobre este asunto, es plantearse si la policía podría estar mintiendo. Bueno, la policía está, creo, evidentemente, que está empleando sus métodos, que allí son totalmente diferentes a estos. Lo que sí estoy viendo desde primera hora es que, supuestamente, la instrucción policial tiene sus grietas, si estuviéramos comparándolo con lo que se hace aquí en España. Evidentemente, el interrogatorio que se hace o la reconstrucción que se hace en varias ocasiones, también se ve un trato amistoso, se ve cómo le dejan hacer prácticamente lo que él quiera. Bueno, le quita a sus esposas, que también es una práctica, evidentemente. Y luego, pues, a la hora de recrear, supuestamente él está haciéndolo por su propio beneficio a la hora de que, supuestamente, no le caiga una condena, que es lo que están diciendo sus abogados, ¿no? Que, en este caso, García Montes dice que él no entendía bien el inglés, que, evidentemente, lo que le preguntaron quizá no fuese lo que tendría que haber dicho y que en sede policial no es lo mismo que en sede judicial. Carlos, ¿tú crees que podría estar grabado? Creo que era Manuel Bernal, de verdad, quien comentaba, porque estamos dando vueltas, efectivamente, a que hay piezas que no casan y, efectivamente, el papel de la policía en esta declaración. Y Manuel decía, claro, si hubiera cámaras, aquí saldríamos todos de dudas. El compañero lleva razón, es evidente. O sea, nada más que viendo la reconstrucción nos echamos la cabeza todos en España. Evidentemente, ver ese tipo de reconstrucción, televisarlo, ver cómo se lo llevan a un restaurante, ese trato amistoso, esas bromas que lo dejen de esa forma, que es parte de engañar a un extranjero, es parte de ver cómo esta persona está con el trato alegre y hace la labor de ayudar a la policía para que le paje la condena, que supuestamente es lo que dicen los abogados, ¿no? Que, en este caso, pues, siendo un poco más amigable con él, quizá, pues, él también se preste y, en este caso, pues, que vayan a reducir la condena. Que dicen que ha sido engañado. ¿Hasta qué punto es verdad eso? ¿Hasta qué punto se puede demostrar, evidentemente? Claro, pues, difícil demostrarlo. Voy a recordar que está, según la declaración, que es en la que nos estamos basando hoy, que es posterior a aquella primera que realiza de manera inmediata y que, efectivamente, como decía Carlos, Daniel Sancho alegó, bueno, vamos a ver, es que yo autoconfese, pero porque la policía me dijo que me deportaba en 48 horas, ¿no? Pero también te digo una cosa. Partimos de la base de que este chaval es un asesino. O sea, no podemos blanquear su imagen. Desde primera hora se ha blanqueado su imagen en los platos de televisión, diciendo que tal cual. Al final aquí lo que se está mirando es que se quiere que se rebaje la condena y que lo traigan a España para que acabe de cumplirla. Pero estamos hablando de un asesino. O sea, está clarísimo que este chaval ha matado a Arrieta. ¿El por qué? ¿Es una causa? ¿La motivación? ¿Que se ha preparado una coartada o no? Al final lo ha descuartizado él, ¿verdad? Al final, supuestamente, lo ha matado él. ¿Qué? ¿Es un asesinato? ¿Es un homicidio? ¿Es un accidente? En definitiva, al final, se ha deshecho del cadáver y, al mismo tiempo, lo ha descuartizado. Entonces, no le veo mayor recorrido a esto. Evidentemente, luchamos por la condena, que sea mayor o menor, pero no podemos olvidar eso. Y no lo olvidaremos, Carlos García Barret. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación. Buenas noches. Gracias. Un saludo. Sí, Miguel. No, quería decir que ahora cuando estamos diciendo que la policía o diciendo que la ha engañado, no es que la haya engañado, es que la policía en los interrogatorios, o sea, es una cosa lícita ofrecerle, si hay una confesión, pues decir luego, por lo menos en España, oye, si confiesas y colaboras, pues el fiscal, hablamos con el fiscal, te va a tratar mejor. Es una cosa perfectamente lícita y no tiene nada de extraño, ¿eh? No sé la legislación. Un tipo de pacto. Sí, sí, hay un pacto. Pero asegurarle que iba a ser deportado. No, hombre, pero bueno, eso es un engaño que le pueden hacer para que confiese y efectivamente, si luego no lo van a cumplir, el primer pacto que tiene que hacer la policía, vamos, lo primero que tiene que hacer es cumplir siempre los pactos. Pero puede decir, yo voy a hablar con el fiscal a ver si te rebaja la pena y nada más. Y entonces, si colaboras, eso es perfectamente lícito. Depende de lo que le hayan prometido. Claro, porque ya te prometen una cosa imposible. Como sea muy fuerte, obligarlo, se puede encargar esa prueba. Nos tenemos que ir, pero ¿qué apostamos a que volvemos a hablar del caso Daniel Sancho? Se lo aseguro. Colacel anti-ox, porque todo el mundo quiere estar sano, todo el mundo quiere tener buen aspecto y todo el mundo quiere conservar la juventud cuanto más tiempo mejor. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacel anti-ox de mundo natural. Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son colágeno, elastina, tropoelastina o ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel anti-ox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel anti-ox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Un alto en el camino, pero ni se muevan, porque esto es simplemente el arranque del programa. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo, pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa Vuelta y presten muchísima atención porque la Guardia Civil está advirtiendo sobre una ciberestafa que tiene mucho que ver con las facturas electrónicas. Ojo, la policía dice que ha habido un aumento tremendo en este último mes y de manera muy especial en Madrid. Men in the Middle se llama esta nueva estafa, como saben, el hombre de en medio. Esta estafa, especialmente peligrosa para aquellos que realicen pagos de facturas, comienza con un email fraudulento que solicita a la víctima cambiar las claves de seguridad de su correo electrónico, teléfono o equipo informático. Al realizar estos cambios sin sospechar, la víctima inadvertidamente concede el control de sus dispositivas a los pirotas informáticos. A partir de este momento los estafadores pueden acceder a las comunicaciones, relaciones comerciales y transacciones financieras de la víctima. La Guardia Civil dice que empleados, empresas, entidades públicas, encargados de emitir facturas o de realizar abonos son los más vulnerables en este tipo de delito. Cada vez la ciberestafa, el ciberdelito al final va a sacar ventaja al delito presencial. Cada vez aumenta y cada vez es más difícil de controlar. Claro, porque ya son verdaderos especialistas los que se dedican a este tipo de estafa y hemos de hacer hincapié en el cuidado que hay que tener a la hora de responder una llamada telefónica, a la hora de atender cualquier indicación o un ofrecimiento. Sí, decir sí al teléfono. Exactamente. Ya lo estuvimos comentando en este programa que nos dedicamos además a advertir a nuestros telespectadores sobre las ciberestafas de toda esta banda de delincuentes y efectivamente, o sea, la llamada del sí, ese sí, no lo conozco. Ojo, que eso puede tener problemas, pero concretamente, Pepe, está. Sí que es verdad que la Guardia Civil está advirtiendo, pero es raro. Muy complejo, muy complejo. Es complejo, ¿no? Pero es que fijaros... O es una idea mía. No, no, no es una idea tuya, es muy complejo. Pero fijaros bien, incluso cuando tú quieres una noticia en prensa digital, si os habéis dado cuenta, te pide, primero te pide permiso para que conozcas a sus socios, para poderte mandar publicidad y tal. Si lo rechazas, en muchas de las ocasiones te pone rechazar y abonar, o rechazar y pagar, o rechazar y suscribirse. Cuidado con esa cuestión. Fijaros bien que no estamos hablando de prensa digital de cualquiera. No, no, estamos hablando de prensa digital de medios con mucho conocimiento, muy extendidos. Fíjense por pura curiosidad en ese aspecto y verán cómo te completamente pasas por el aro de decirles que les permites que te manden publicidad, que les permites que faciliten. Sí, sí, que tomen tus datos personales para ser utilizados de manera comercial, que es lo que piden. Esta es una estafa que es una modalidad, pero vamos, en esta es que consiguen, de alguna manera, las cuentas de correo. Mira, te lo explico sencillamente. Consiguen piratear la cuenta de correo y entonces lo que hacen es interceptan las facturas. ¿Qué hacen? Que luego a empresas y a organismos oficiales, ¿qué hacen? Sí, sí, es que lo están diciendo. Efectivamente, a organismos oficiales, ¿qué hacen? Que luego es otro delito más, que es la falsificación de facturas. Falsifican las facturas esas que en un principio eran reales, se las mandan. Pero Miguel, en esos ámbitos el control es mayor. Sí, pero el control es mayor. Yo digo que un pagador en una empresa, si le llega una factura que no la esté controlada, la pague porque la han cambiado. La pague y le cambian el número de cuentas, es difícil de pensar, pero como se lo hacen a mucha gente, alguno cae. Esta estafa tiene que estar dedicada a los consumidores y en pequeñas cantidades para que sean más iguales. La guardia civil... Y en cambio está dedicada a empresas, lo cual es muy raro. No es raro, es raro, pero en las empresas hay muchísimos... Y las empresas pican, es un problema... Es que está hablando de entidades públicas. De entidades públicas y empresas, porque hay gente que... Pero es una falta de diligencia increíble. Claro, porque no comprueban el número... Lo que hacen en definitiva es cambiar el número de cuentas y el dinero va a la cuenta que les dice. Ya, pero el pagador, una empresa o un organismo público... Claro, pero hay que tener la diligencia de vida que no la tienen. Un control mínimo, un control mínimo. Y si es un organismo... Esta sustitución fraudulenta permite que el dinero de los abonos terminen en las manos de quién? De los delincuentes. Normalmente, pues la víctima se va a enterar de todo esto cuando la persona a la que le ha hecho el abono, pues le dice, hombre, que no me ha llegado. Las estafas ahora, por estos métodos, yo creo que, con Pepe Buenés que está diciendo esto, yo hace pocos días dije que yo tenía un método con mi mujer para que, de alguna manera, aunque yo fuera el que la pidiera el número de cuenta, que aunque fuera yo y mi voz, que no se lo diera, que podíamos tener una clave de decir, oye, mira, pregúntame lo que he comido de primero o de segundo y que he tomado de postre, porque si no, aunque sea yo, sea mi voz, no me lo des, porque ya son capaces de interceptar el teléfono y... Y saben, entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, entonces, ahora mismo con la inteligencia artificial, estas estafas van a ir a más. Pero aquí estamos hablando de empresas y organismos públicos. Y organismos públicos, no, porque la falta de diligencia es escandalosa. Es que es más fácil engañar muchas veces a un organismo público y a una empresa que a un particular, que tiene mucho menos dinero y dice, oye, voy a mirar mejor mis cuentas. Hay gente que no tiene la diligencia. Pero una factura de cierto importe no la pagas alegremente porque te manden por WhatsApp o por algo. Pero la Guardia Civil sabe lo que dice. Y la Guardia Civil ha mandado estas alertas a los bancos que nosotros compartimos. Pero que si es para cortar el pescozo al tesorero de la empresa o lo que sea. Claro, ¿qué piensas? A las empresas, al tesorero, a los apoderados de los bancos. Claro, para despedirlo, claro. No, que es lo que decías tú el otro día, que no son más listos que el particular. Bueno, tengan muchísimo ojo, especialmente si usted es empleado de empresas o de entidades públicas encargadas de emitir facturas o realizar abonos. Porque, insisto, la Guardia Civil ha dado estos datos fundamentalmente peligrosos para estos colectivos. Madrid, fundamentalmente. Y desde el mes pasado creo que está subiendo en número como la espuma. Nos vamos a ir a Barcelona, porque allí han detenido al rey de la etnobotánica. Este individuo obligaba a niñas a mantener relación sexual entre ellas. Eric, muy buenas noches. Eric Encinas. Buenas noches, María José y los cuantitulios. Bueno, que vaya caso más tremendo el de este individuo. Pero háblanos un poco de él, que creo que estuvo en busca y captura, ¿no? Efectivamente, llevaba en busca y captura desde el año… Claro, de nada más y nada menos que desde el año 2013. Y, además, lo que llama mucho la atención de este caso es cómo consiguió en 2021 también una identidad falsa para poder hacer vida normal en España e incluso regularizar su situación administrativa y apañársela, ¿no? Y buscando trabajos y, por lo tanto, mientras permanecía esa orden de busca y captura desde el año 2013 por orden de Rumanía, que era una orden que ya estaba, bueno, de búsqueda internacional y ha sido un operativo de la red Enfaz que se encarga de buscar a peligrosos delincuentes, como era este caso, que, además, a las niñas que secuestró y obligó a tener relaciones lésbicas porque obligó a que no solo se besaran, ¿no?, sino que tuvieran una relación completa en Bucarés, en un piso. Y, además, se lo presenció, incluso participó y, además, les amenazó con una pistola de fuego. Es decir, era un tipo… Incluso hubo algún tipo de… Disculpa, Méric, incluso creo, pero te consulto a ti. ¿Hubo algún tipo de agresión violenta con las muchachas? Claro, correcto. Sí, sí, les atacó también. Es decir, que era un tipo violento que, aunque se había aquí, en cierta manera, había estado camuflado, ¿no?, de las autoridades, pese a tener esa orden internacional de busca y captura, pues ha sido definitivamente capturado por la Policía Nacional en la provincia de Barcelona ahora desde hace pocos días y ya, pues, también manos de la justicia. Tenía una orden desde el año 2013 por parte de ese operativo de Rumanía, también policial, y, por lo tanto, ha sido una operación policial internacional de un operativo europeo y porque tenía una orden internacional de busca y captura. Además, también estaba involucrado en el tráfico de drogas o de cannabis porque este hombre… 2021, si no estoy equivocada, este hombre cumplió prisión, cosa que, Erick, la verdad, no soy capaz de hacer el puzzle. Este individuo, esta bestia, está en busca y captura porque ha tomado a dos criaturas, les obliga a mantener relaciones lésbicas, las agrede sexualmente y cumple pena en 2021 en España por tráfico de… Espérate, cuatro kilos de hachís, creo. Sí, total. No lo entiendo. ¿Perdone? Sí, resulta así en este caso… Y en busca y captura desde 2013. Correcto, en este caso, lo que te estoy comentando. Pasan cuestiones que, evidentemente, yo creo que demuestran por lo menos algunos fallos porque, evidentemente, llama la atención también no solo eso, sino que, además, eso, que haya conseguido o que hubiera conseguido una identidad falsa y que también haya estado… que no se le haya podido juzgar por esos delitos hasta ahora, por esos delitos de abusos a menores de edad, además, porque ya no es solo que abusó de unas chicas mayores de edad, no, no, es que eran menores de edad y además les apacó. Sí, sí, y huido, en busca y captura, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, desde el año 2013. Correcto, correcto. Pero en 2021 cumple, condena en España por tráfico de drogas. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Sí, sí, incomprensible. No lo entiendo. Como siempre, Erick, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor estas circunstancias que suceden a la vera del Mediterráneo, que también pasan cosas muy bonitas, ¿eh? Así es, también, también. Aquí te espero, ¿eh? Por cierto, aquí haremos un encuentro. Un abrazo. Sí, sí, tenemos que movernos por España con el programa. Un abrazo. Gracias. Hoy estamos reivindicativos. Vamos a pasar a dirección todas las peticiones con las que hemos empezado. Más horario, tremendo. Estamos imparables. Bueno, señores, no lo entiendo. A mí esto se me puede explicar. Yo tampoco, pero yo creo que no estamos dando en el clavo. Esa condena que decís por el tráfico es en su país también, porque él… No, no, habla en España. No, no, no. Él le llevaba en España 12 años viviendo con una identidad falsa. Él se hace una identidad falsa y luego coge, regulariza su situación y trabaja como una persona normal. Esa antecedente que tenía era de su país. Incluso tampoco era de extrañar que hubiera sido detenido aquí con otra identidad y hubiera cumplido condena mínima y no haberse dado cuenta de lo que tenía anteriormente de hace 15 años, 11, 12 años. Porque una persona la reseñan con otro nombre, él no tiene antecedentes aquí y su ficha policial es con el nombre supuesto que ha dado. Pero no lo ha podido identificar por las huellas. La verdad es que es de risa, vamos. Las huellas digitales, las huellas dactilares. Un tema de Interpol, de daño 13. Pero si es que las niñas deben tener ya, las niñas se habrán jubilado ya, vamos. No, no, pero que los antecedentes eran de su país, no eran de aquí. Bueno, pero que ha pasado… Pero bueno, me da igual, estamos en Europa, señores. Pero si no han detenido aquí. Ya, pero ha pasado 11 años, un delito que se comete en Bucarest, lo detienen aquí y se habla que entre media ha estado detenido en el año 21. No, 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 no. En el año 2009 el detenido de Barcelona estaba acusado de distribuir más de 4 kilos de una variedad de cannabis. Pero ¿cuándo? Por lo que en 2021, disculpadme, por favor, fue condenado a una pena de 5 años y 4 meses de prisión. Y si se habla en España, se habla en España. Se lo he dicho desde el principio. Eso es donde yo no puedo entenderlo. Es que es lógico que no lo entiendas porque parece mentira que en una Europa del siglo 21 todavía estemos en esas condiciones. Porque hay lo que se llama la Europol que debería estar coordinada perfectamente para que una persona que se mueve por Europa y que ha cometido un delito en su país estuviera buscado por todos los países europeos y, sobre todo, que hubiera un intercambio de cuáles son las huellas de este señor, por si acaso se cambia de nombre, por si acaso obtiene una documentación que no le pertenece. Vale, os compro que haya sido detenido aquí en España, ¿vale? En el 21. Pero es que da igual, como si él haya tenido en Florencia. No, no, escucha, no, porque si él está en busca y captura, cuando viene aquí, está limpio, está limpio. No hay huellas en ningún sitio para comparar. Él viene aquí, pero el delito le comete aquí, le condenan a cinco años por tráfico de estupefacientes. Y no veo antecedentes que tenga el Interpol o no. Pero el antecedente de allí no lo han detenido. Vámonos, que tenemos… Pero que no lo han detenido allí. Tenemos mucha información. No ves que está en busca y captura que allí no lo han detenido por el delito grave. Señores, por favor, en cualquier caso, esto que sirva, no podemos dar muchas más explicaciones. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero vamos, que menuda Europa del siglo XXI, ¿eh? Menuda Europa. Vamos con un angelito. Vamos con otro menor. Señor, un individuo le clava un cuchillo en la cabeza, se dice a un hombre, pero yo he leído en otras noticias, una mujer, le clava el cuchillo en la cabeza, en cualquier caso a un hombre o a una mujer, que va paseando con su perro. El angelito creo que tiene 16 años, pero se lo voy a confirmar inmediatamente. Ha sucedido en Málaga. La víctima tiene 45 años y fue evacuada al hospital regional. Ocurrió a última hora de esta pasado miércoles. Al parecer, una patrulla uniformada se encontraba realizando labores de vigilancia por las inmediaciones cuando, gracias al señor, los agentes escucharon unos gritos, por lo que se acercaron a indagar. Y sí, sí, no me he equivocado en absoluto. El angelito tiene 16 años. ¿Qué podemos aportar por aquí? No sabemos qué es lo que pasó, porque estaba paseando el perro por una zona muy oscura, de las afueras de Mijas, a una hora, ya casi la noche, y de pronto la policía se encuentra que están peleando el chaval este que tiene 16 años. Con la víctima de 45 años. No sabemos realmente qué es lo que sucedió ahí. O sea, pensar que el chaval pasaba por allí y le clavó el cuchillo de una manera para saltarlo, no sabemos. Hay muy pocas noticias. Es posible también que pueda haber otro tipo de delito. No tengo ni idea de lo que ha podido pasar. Desde luego, si los hay, no ha trascendido hasta media hora antes de empezar el programa. Sea lo que fuere, no se puede agredir a una persona, por la razón que sea, de este modo, que este joven… No tengo ni idea. Hombre, lo que es evidente es que… ¿Cuántos 45 años estaba buscando Gresca o había algún tipo de desencuentro? Es muy raro, es muy raro. O sea, tú mantienes que se conocía. Es ilegal que el joven llevara un cuchillo. Eso ya, de entrada, ya es ilegal. ¿Qué hace un chaval de 16 años paseando por Mijas con un cuchillo en la mano? Hombre, pues toda la teoría aquí de Manuel, lo mismo no la de él. El cuchillo lo puede llevar el adicto, no sabemos, no tengo ni idea. Lo ha cogido peleando, no tengo ni idea. Sin saber exactamente las circunstancias, tampoco es fácil opinar ahora. Lo que sí que es verdad es que si el menor llevaba el cuchillo, pues no debe llevar un cuchillo y menos en esas circunstancias. No se sabe si puede haber un conflicto previo, como bien lo está comentando Manuel Fernández. De momento no se sabe, pero ojo, cuando el río suena, guay, guay, guay. Cuando les tomen declaración a uno y a otro, se sabrá y ya está, sin más. A lo mejor fue una discusión por el perro. O puede ser que lo ha asaltado por algo o para robarlo. Qué tremendo. Les he contado, de verdad, que ya han atrapado al asesino del canónigo emérito de la Catedral de Valencia. Recuerda, en verdad, la semana pasada les hablábamos de esta circunstancia, tampoco había muchos datos. Ahora ya tenemos más datos que compartir con todos ustedes, pero lo vamos a hacer a la vuelta de este alto en el camino, aquí en Distrito Televisión, con muy buenas sugerencias para todos ustedes. Pero la primera, antes de irnos, se la voy a dar yo. Les voy a recordar primero que hay que beber con muchísima moderación, pero también les voy a recordar que esto es España, que de vez en cuando hay una fiesta y que a quién no le ha pasado. Pues de pronto un vinito, una cervecita, una copita. Y señor, estás de fiesta, estás con los amigos, estás con la pareja, estás con la familia. Bueno, pues no pasa nada, siempre y cuando haya conciencia en esas copitas no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque llega la solución, llega Staff Detox. Así que si tienes una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado y con alguna copa de más, pues ya sabes que puedes saltarte por encima la resaca. Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Ya saben que Staff Detox es un producto en exclusiva de Naturhaus. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Ni se muevan, nos queda la recta final del programa y esto va a ser un tío vivo, ya verán. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Pues le tenía ganas Miguel Sánchez al siguiente tema que vamos a compartir con todos ustedes y que yo les apuntaba antes de hacer este altito en el camino. Y es la detención de un individuo que al parecer la policía cree, ahora vamos a darle más datos, por supuesto cree que es el asesino del clérigo que apareció sin vida en su casa la pasada semana. 85 años tenía el clérigo, tenía el canónico en mérito de la catedral, un asunto que ha impactado mucho en, bueno iba a decir en Valencia, en Valencia y en España entera. Que empiece la policía. Bueno, yo aquí todo apunta o al menos se insinúa que el chico este que hay… No es un chico, era ya talludito. A ver, ¿qué quiere decir talludito? Tenía 45. 45 es talludito. Pero bueno, para él que tenía 85 podía ser… Vamos, era un bebé. Era joven. Pero bueno, yo creo que las insinuaciones que se pueden hacer de que podría haber un crimen pasional o por tema de exceso, pues es un poco prematuro. ¿Por qué? Porque en cuanto tenemos aquí, efectivamente, la iglesia católica aquí es muy fácil atacarla y es… Es la moda. La moda y a darle y a darle. Hay que esperar. Se dan casos, por supuesto que se dan casos a este tipo, pero no son tantos, ¿eh? No, y además lo que se dice, Miguel, es que este hombre se movía… No sabemos nada de él, ¿verdad? Porque yo estoy buscando información. Sí, sí, tiene 45 o 45 años. Sí, sí, esto también lo sé, pero más datos sobre… Creo que era un sudamericano, me parece, ¿no? Sí, pero estaba viviendo con él. Y además le ha llevado al móvil, le ha llevado la tarjeta. Yo creo que es un robo, es un robo. Pero este hombre se movía en medio de marginados. Estaba entre drogadictos, gente que necesitaba ayuda. No olvidemos que también Jesucristo se movía entre los publicanos, los pecadores. Y Magdalena era una prostituta. Por supuesto, pero… Y a mí esto me recuerda un poco a un caso famosísimo que hubo, que fue el cardenal de París, el cardenal Daniel Wu, en el año 74. Este hombre que fue papable, un grandísimo teólogo, un jesuita eminente, casi una personalidad en Francia. Este hombre murió en un prostíbulo. Y yo siempre pienso, esto es un ejemplo de la caridad peligrosa. Como la novela de Stefan Zweig, La piedad peligrosa, aquí habría que hablar de la caridad peligrosa. Es gente que se dedica a ayudar a los demás. Y este hombre, entre los medios que se movía, en el caso del cardenal, que era un ambiente de marginados, de gente necesitada. Incluso, la prostituta murió en un prostíbulo de un infarto que le pegó entrando en un prostíbulo. Pero, ¿entraba como cliente o entraba como eclesiástico? La autor se reveló que le había dado un infarto y la fulana declaró que la estaba ayudando porque tenía un problema económico con el marido que estaba en la cárcel y que ayudaba a las prostitutas, que ayudaba a todo el mundo. Pero la prensa progre lo machacó prácticamente. Porque vino a decir, fíjate quién era, Danielu, era un hombre que se paseaba con un clériman, con unos calcetines rojos, que era el símbolo del cardenalato, y murió en un prostíbulo, entrando en un prostíbulo que le dio un infarto. Qué bien habla, Manuel, qué bien habla. No, no, un auténtico drama. Yo creo que ahí la verdad está, podríamos decir, expropiada o usurpada. La verdad no es eso. No, no, efectivamente. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Hay que saberla, hay que saberla. Este hombre vivía solo, vivía en un piso del Obispao de Valencia. También a mí, la soledad de una persona tan mayor, que lo dejan vivir solo en un piso, tenía que estar acogido a lo mejor en alguna residencia del Obispao, haberlo tratado de ayudar. Y estaba en un piso solo, no llegaba mucho tiempo, y los vecinos se quejaban porque entraban gente marginada, marginales. Estaban drogadictos, entraba gente que necesitaba ayuda, y los vecinos en plan egoísta protestaban. Y ahora ya se está hablando de relaciones sexuales con los jóvenes. Pero qué pasa, que alguno estaba dentro cuando el sacerdote cometía esos actos. Pero quién puede decir eso. Yo creo que estamos especulando con barbaridad. Sí, yo entiendo todas las razones. El detenido está en situación irregular. Estoy buscando información debajo de las piedras, pequeños detalles, para intentar poder aportar algún perfil de este individuo que no tenemos nacionalidad. Parece ser, dice Manuel, que podría ser sudamericano. Sabemos, en cualquier caso, que está en una situación irregular. Yo creo que podemos atar cabos, ¿verdad? Sí, pero lo que dice Manuel tiene razón. Blanco y embotido. Puede indicar algo, pero hay que tener la certeza para hacer esas insinuaciones. Cuando las tengamos, podemos hablar porque es muy fácil atacar a la Iglesia Católica. Yo, por mi parte, también tengo que decir que estuve en el seminario muchos años y yo, a mí, jamás tuve ninguna insinuación. No tiene mala experiencia, ¿verdad? No tengo mala experiencia. Fueron en el seminario menor y en el seminario mayor. Yo, algunas veces, he pensado, digo, era un niño morenillo, a lo mejor conmigo no se metieron, pero he cogido a los rubios y altos y esbelto y a compañeros míos y tampoco. O sea, que doy la razón que se exagera mucho con respecto a eso. Cualquier entidad, cualquier eso, no soportaría un escrutinio como le están haciendo a la Iglesia Católica. Pero ellos lo corten el mismo. Bueno, en cualquier caso, estamos esperando más datos. Ha sido detenido. Tú hablabas de robo, efectivamente, porque aquí se habla de homicidio y de estafa. Lo ha podido asaltar, lo barro. Vamos a esperar más datos. Además, este hombre se movía entre una clientela, también era un sacerdote, no se dedicaba a visitar a los ricos. Trataba de ayudar a los más necesitados, a los pobres. Sí, sí, estaba en contacto. Insisto, el caso del cardenal Daniel Luz de París fue paradigmático. Un inmenso teólogo. La que pensar, la asfixia. Miguel, tú sabes lo que es un bolígrafo pistola. Sí, bolígrafo es un bolígrafo que lo han transformado para disparar un solo tiro de un calibre muy pequeño. Que puede ser letal a una distancia mínima, pero que en una distancia como la que tengo de aquí a Manuel, pues posiblemente no le haría nada. Vicente Belvis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches compañera, ¿qué tal? Desde el epicentro de la catástrofe, una vez más. Sí, sí, desde Valencia. Tremendo, tremendo. No sé si tienes algún dato más sobre... Bueno, intento solo titular este nuevo suceso preguntándole a nuestro compañero, a nuestro colaborador, Manuel Sánchez, sobre esa pistola. Pero es un individuo que han pillado en barajas, pero que iba a armar o hasta las cejas. Hay los juzgados de Plaza Castilla. Es verdad, en los arcos. Ah, todavía es más fuerte todavía. No, es increíble, vamos. Es más fuerte, es cierto. Sí, sí, perdona Vicente, que me he liado yo. Que de pronto me he traído la noticia a Madrid y es una noticia que sucede en Barcelona y en unos juzgados. Me he liado yo. Bueno, yo te estaba hablando de la noticia que estabas dando del sacerdote asesinado. Ah, perdona, perdona. Claro, claro. Claro, es que... Vale, usted, esto es el directo. La maravilla, la frescura, el poder, la magia de la televisión. Son cosas que pasan en directo. Claro, además, me estaba diciendo el equipo, tiene muchos datos de este caso y tal. Entonces, me he ido yo con el siguiente. Vamos a ver. Vamos con el canónico. El canónico, vale. Lo que sabemos, desde nuestra última conexión, sabíamos que iban detrás de un individuo ya de origen latinoamericano, como bien has dicho. Sí que sabemos que estaba en situación irregular en España, no ha trascendido su procedencia exacta. Sabemos que es latinoamericano, nada más. Y que había tenido problemas con drogas anteriormente. Y lo que el párroco nos dice, la gente que está alrededor suyo, que no es que tuviera relaciones sexuales, sino que era proclive a ayudar a estos jóvenes que habían caído las drogas para salir de ellas y que realmente querían salir. Con lo cual, a este joven ya le había ayudado. Parece ser que volvió a caer en las drogas y había tenido problemas con él hacía unas semanas o aproximadamente un mes. O sea, ¿se habían visto? Claro, vamos a ver. Este hombre ya había, además, había estado en un piso alrededor de la ciudad de Valencia que tenía el propio canónico que se lo había prestado para intentar evitar la ciudad de Valencia, evitar las drogas e intentar sanarse de alguna manera. Con lo cual, podemos decir que es una persona de las que le gustaba ayudar a gente joven a salir de estas dificultades. Sobre todo, eran perfiles drogadictos, gente que quería una segunda oportunidad. Y en este caso, el chico parece que la tuvo, tuvo una segunda oportunidad, pero volvió a recaer en las drogas. Lo que sabemos es que… Qué interesante lo que nos cuentas. Claro, que el canónico, aparte de esto, una vez encontrado el cadáver, recordad que lo más extraño es que el portero del edificio de la comunidad, de vecinos, que tenía una estrecha relación con él también, le llegó un mensaje a su móvil, en teoría del canónico, y personas relacionadas con él diciendo que se ausentaba de la ciudad unos días que no lo buscaran, cosa que era raro porque ya lo habían encontrado fallecido en su domicilio. Directamente, ¿qué hizo la policía? Por una parte, saber que esto, por supuesto, había sido una muerte violenta y que tenía un responsable, y creía que era este individuo que tenía el teléfono. Y luego, por otra parte, la policía pudo encontrarlo rápidamente porque este individuo había cogido las tarjetas del canónico, había hecho extracciones de dinero en efectivo y había pagado en bares, con lo cual activó una alerta a la policía y automáticamente lo detuvieron. Qué casualidad que además, cuando fueron, porque estaba alojado, además cerca de la central de policía, en un pequeño hostal, en el hostal estaba el teléfono de la víctima desde donde había hecho esta alerta. Con lo cual, Blanco y en botella parece ser, en principio, no ha querido declarar el presunto asesino, vamos a llamarlo presunto, y lo que sí que hay una de las novedades es que el propio arzobispado se ha personado como acusación particular de este caso, así que, de momento... Pues vamos a seguirlo, vamos a seguirlo y desde luego enormemente interesante y no saque nadie conjeturas, efectivamente, ya como se apuntaba en la mesa. De manera muy rápida, tenemos una... Sí, perdón. Te iba a decir que esta semana ha sido Semana Negra en la Ciudad de Valencia porque hoy nos sobresaltaba este caso que hemos sacado nosotros, en este caso, noticiastudadanas.com, en portada, la trama esta que la Policía Nacional ha descubierto de cadáveres en Valencia. Qué horror, cuéntanos, por favor, qué cosa más. Sí, bueno, pues hay actualmente cuatro detenidos, dos son los propietarios de una funeraria y dos son trabajadores de la misma. En principio, parece ser que iban buscando personas que no reclamaran sus familiares o personas sin recursos. Personas vulnerables, familias vulnerables, ¿verdad? Exacto, sobre todo iban buscando extranjeros que nadie reclamara. Se hacían con los cuerpos, ojo, lo primer posible delito, que es la falsificación documental en los hospitales valencianos donde fallecían. Directamente se llevaban los cadáveres. En teoría, estos cadáveres deberían haberse inhumado. Y aquí viene el primer problema, que es lo que al final lo han detectado. Parece ser que una de las personas que era natural de un pueblo cercano, el mismo ayuntamiento pagó su inhumación, pero nunca se llegó a producir. Con lo cual, el ayuntamiento se quedó diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Porque el hombre no aparece en nuestros registros que haya sido inhumano, inhumado. ¿Qué hacían estas personas? No solamente cobraban estos servicios a algunos ayuntamientos sin hacerse, sino con estos cadáveres se los vendían, en este caso a la Universidad de Valencia, para la investigación. Recordemos que los futuros médicos han de investigar muchas veces con cadáveres que normalmente son cedidos por personas, pues en este caso se los vendía por 1.200 euros hasta las universidades, en este caso a la Universidad de Valencia. Y la Universidad de Valencia, además, hay otro presunto delito, que es otra presunta estafa, vamos a llamarlo presunto de momento, que es que una vez estos cadáveres utilizados por, ya sé que es macabro, pero esto es así, es la cura de realidad, utilizado por los estudiantes y desmembrados en distintas partes, automáticamente la ley te dice que tienen que ser incinerados. Se enviaban a la incineración, pero en este caso hay facturas por valor de, creo que son 8 o 10 incineraciones distintas a la Universidad de Valencia y se ha comprobado que no corresponden con 10 o 12 incineraciones. 11 incineraciones, las tengo adelante, 11. Una o dos incineraciones, con lo cual parece ser que otra de las cosas por donde sacaban dinero estos desaprensivos era que una vez estos cadáveres habían sido desmembrados, separados y tal, los metían todos en un ataúd, directamente los incineraban todos juntos y aquí se ha acabado el problema. Lo que pasa es que luego cobraban a la Universidad de Valencia por todas las incineraciones de esos cadáveres. ¡Qué barbaridad! Estamos intentando ver si ha llegado a más. De momento hay dos casos seguros que no concuerdan inhumaciones, pero se está a la espera y parece que pueden haber más cadáveres involucrados en esta trama que al final se guiara dinero. Y antes de despedirnos estaba viendo que una de las víctimas era un hombre que estaba, residía en una residencia para mayores. De mayores, sí. Tres días antes, él mismo parece ser que hizo la autorización para donar su cuerpo. Sí. Y además este hombre naturalmente tenía mermadas sus capacidades. Es muy sucio. Sí, bueno, la gran duda que nos excita a todos los medios valencianos y a todos los medios nacionales es cómo es de fácil entrar a residencias de mayores, entrar a hospitales, conseguir estos cadáveres o conseguir saber quiénes no tienen familia, quiénes están desatendidos de alguna manera, quiénes han perdido. Y traficar con la muerte. ¡Qué horror! Al final lo que se sabe es que muchas de estas personas, por supuesto, su fin al final, cuando ya al final hemos fallecido y somos un cadáver, tampoco era el que se utilizara en estas condiciones. Desde luego. Con lo cual se les puede imputar hasta 8 o 9 delitos distintos a estas 4 personas. Pues a ver si es verdad. Todavía sigue la investigación y un tema macabro más, que al final la realidad siempre acaba superando la ficción. Sin ninguna duda. Pues sepan que la Policía Nacional afortunadamente ha desarticulado en esa hermosísima ciudad de Valencia, en la ciudad de La Luz, este entramado criminal que traficaba con la muerte, con cadáveres. Y bueno, ya con el ejemplo que le hemos puesto de este hombre que residía en una residencia de ancianos, pues qué podemos decir, ¿verdad? sobre la indecencia moral de esta gente. Terrible. Te mando un abrazo enorme, como siempre. Muchísimas gracias. A ti también. Chao, querido. Y un abrazo a nuestros televidentes. Claro que sí. Gracias, buenas noches. Tremendo. Bueno, todo por la ciencia parece, ¿no? Sí, sí, todo por la pasta. No, efectivamente, lamentablemente es un apartado que es más común de lo que parece. Es más común de lo que parece porque, acordaros, que hace un tiempo, tampoco demasiado, hubo problemas en la Universidad Complutense de Madrid con los depósitos de cadáveres para precisamente investigar sobre ellos. Para la práctica de los estudiantes en la Facultad de Medicina. Claro, pero había tantos que ya es que estaban hasta en unas condiciones y vamos. Echándose a perder. Efectivamente. En condiciones miserables. Yo recuerdo ese episodio. Efectivamente. Terrible. Bueno, vacían basura acumulada. Lo que oyen, de un piso han acumulado la basura durante 16 años. El hombre afectado por el síndrome de diógenes, como es lógico, lleva desaparecido cuatro meses. Después de varias denuncias a distintas administraciones, se decidió proceder al vaciado del apartamento. La acumulación de basura en el inmueble, que incluía de todo, había alcanzado proporciones extremas, llegando hasta el techo y generando olores insoportables de todo el edificio durante 16 años. Es que es tremendo. ¿Cómo han aguantado? Ustedes saben lo que son 16 años. Efectivamente. Pero también hay que plantearnos una cuestión. Yo no entiendo tampoco. Hoy no entiendo nada. Las administraciones públicas, que seguramente habrían recibido quejas de los vecinos de este individuo, de este señor, qué lentitud han tenido a la hora de intentar arreglar el caso, acabar con esta insalubridad. ¿Por qué se va tan despacio en esos apartados? Porque hay que ponerse en el caso de la piel del vecino. Del vecino que aguanta este síndrome de diógenes supuestamente que puede padecer este personaje. Y entonces hay que actuar rápidamente. Las administraciones públicas deberían de ponerse en el caso de los vecinos y actuar en el sentido de, primero, ponerse en contacto con este individuo, decirle en qué situación está su domicilio, porque hay que evitar, sobre todo, el daño que se está causando al resto de los vecinos de los inmuebles. El hombre, con 74 años y 4 meses desaparecido, al parecer, era conocido como SL, entiendo que es sociedad limitada, ¿verdad? Y adeuda a la comunidad la nada despreciable cantidad de 9.000 euros en cuotas y otros gastos pendientes. Entonces, bueno, pues dar la felicitación, o felicitar desde aquí al número 7 de la calle del Rosario, en Vigo, tremendo. Pero vamos, me quedo con el comentario de Pepe Bonet. O sea, 16 años aguantando a un individuo que está montonando basura. No, no, indudablemente, y en cuanto a las deudas que tenía con la comunidad, lo que hace falta es, después de la reforma de la ley que se llevó a efecto, de tal manera que no hiciera falta una cantidad determinada de deudas con la comunidad para poderle llevar a juicio, pues lo que tienen que hacer las comunidades es automáticamente recoger en el acta de una reunión de vecinos la cantidad de dinero que debe aquel que lo haga, aquel que lo deba, meterle en un listado de morosos y automáticamente denunciarlo judicialmente, porque no es normal tampoco. Pepe, yo creo que ese problema no la reglas por la morosidad. Yo creo que la ley te permite, por actividades molestas, insalubres o nocivas, a lo mejor le he metido un mano por ahí. No por el impago, sino haber dicho, oye, tienes una actividad insalubre en la comunidad y lo que hay que hacer es lanzarlo. Yo me estoy refiriendo a aquellos casos en los que no se da la situación de insalubridad. No, a los casos en los que se da que un individuo, un vecino, deja de pagar la comunidad, sigue disfrutando los mismos beneficios que el resto de vecinos que sí que la pagan. Y pone en riesgo a los vecinos. Yo supongo que hubiese sido moroso, que hubiese pagado sus cuotas, hubiese seguido acumulando la basura, todos los residuos hubiese sido el mismo problema. Pero hubiera sido un síndrome de diógenes con las cuentas al corriente. Bueno, pero hubiese sido igual el problema ese. Lo que pasa es que aquí el problema son los trámites que van muy lentos. Eso es simplemente. Y qué pasa, que los vecinos, yo voy a dar un consejo aquí para la audiencia. Los vecinos, he leído que algunos se habían ido. Cuando te vendan un piso muy barato, haz una buena información vecinal, porque lo mismo te meten un gol de ese tipo. Y aquí los vecinos, aquí alguno había salido huyendo. Nunca se ha recurrido a la posibilidad que tiene la ley de propiedad horizontal de las actividades molestas, insalubres y peligrosas. Habría que ir por ese camino. Sí, pero tú crees que no lo ha intentado. Señores, antes de irnos, tremendo la verdad es que este caso, pero vamos, insisto, que el número 7 de la calle Rosario de Vigo, que descansen tranquilos ya, por Dios. Ya se puede comprar ahí un piso. Ya se puede ya comprar un piso. Y qué ha pasado, polémica tenemos con los premios feroz de cine. Un hombre y una mujer han denunciado a un individuo. Y además, quien está merodeando por todo esto, pues da la casualidad que estaba entre los nominados. Miren, el presunto agresor es un productor de cine. Se llama Javier Pérez Santana. Tiene 52 años, 55, que le he quitado yo tres. Contentaos habrá puesto. Quien, además de cometer la agresión sexual, crepó a la mujer a la que agredió con ataques transfóbicos. La actriz es Yedet, que por esto supongo que podrán entender más los ataques transfóbicos. Este individuo fue detenido por la Policía Nacional, pero ha sido puesto en libertad con cargos. Y otro implicado también fue detenido. Y ambos son miembros del equipo de una película nominada a los premios feroz, que finalmente no sé qué ha pasado. Pues una situación más vergonzosa. Otro micho. Pues algo parecido. Algo parecido. Estas situaciones que hemos conocido también en sitios tan dispares como Estados Unidos, o incluso aquí con algún cantante, lo que hay que hacer es esta gente que caiga al peso de la ley sobre ellos. Porque nadie puede abusar de una posición de fuerza para someter a los demás a sus gustos y ganas. En este caso someter a las mujeres, cosa que por cierto se ha hecho culturalmente en este país desde tiempo inmemorial. Pero ya a estas alturas no. O sea, ya no. Efectivamente, basta ya. Basta ya porque esto no es sino una muestra más del machismo. El machismo nacional, por decirlo así. Bueno, bueno, yo lo que quiero ver es que si esto es cierto, quiero ver a estos tíos a la cárcel. Sean cineastas o sexadores de pollo. Así debe ser. Así debe ser. Estaban en una fiesta después, ¿no? Sí, se habla que las cuatro o las de la mañana. ¿Cómo era la cosa antes de irnos? Bueno, es que yo creo que aquí hay algún dato más que no sabemos. Porque se está hablando de que el tema, a una fiesta, la actriz esta es una famosa actriz transsexual que hizo la película Veneno y parece que hay una discusión y de ahí viene lo de los comentarios transfóbicos en que él debe hacer algún comentario, podemos decir, incorrecto, dirigido a ella, ¿no? Tocamientos que realmente lo que se persigue es una agresión. Ya, pero la noticidad está hablando como si fuese una violación, ¿eh? Está hablando de agresión. No, era agresión, claro, lógicamente todo es agresión, pero el tocamiento... Amargo episodio para un estival de tiene, la verdad. Aquí que ha pasado. Y si luego ves el detalle es, de madrugada, una discusión entre una actriz trans y un productor, parece que hace unos comentarios desafortunados. El productor es Javier Pérez Santana. Y parece ser que también hay algún tipo de tocamiento, parece ser mal... Y luego hay otro individuo también, del cual... Del segundo no se da el nombre. No se ha dado la identidad, pero hay un segundo individuo, ¿no? Sí, hay un segundo. Pero vamos, si se ha cometido algún delito, pues nada, que le caiga la culpa que le corresponda y punto. Esto ha sucedido en los premios Feroz 2023. En Zaragoza. En Zaragoza se han celebrado, efectivamente, podría decirte incluso, en las salas multiusos de Zaragoza. Y bueno, pues no bromeaba, simplemente recordaba el movimiento Michu, porque parece ser que es el rayo que no cesa. Pues si es verdad está la cárcel, o si es verdad que no se permita que haga película, o si es verdad que haya una condena importante. Nos vamos, pero cuéntame lo de la pistola, porque todo esto es que, como yo me he metido en un jardín cuando ha llegado Belvís con el tema de los casos, pues yo les quería contar que un individuo en Barajas se ha presentado con un pistola. No, no ha sido en Barajas, ha sido en los juzgados de la Plaza Castilla. Ha sido en la Plaza Castilla. Otra vez he vuelto a decir esta tomada. Un control con una pistola y una placa de la Guardia Civil. Y una falsificación de una placa de la Guardia Civil. Un bolígrafo de pistola, una placa de la Guardia Civil y llevaba más munición. Y nos llevaba dos proyectiles de bajo calibre. Pero vamos, que lo que expliqué antes, una pistola es un bolígrafo, en definitiva, manipulado, y donde tiene un botoncito, que es el disparador o el gatillo, y dispara una sola bala de bajo calibre. Y con todo esto, el tío quería pasar el arco de seguridad. Increíble, no sé dónde iba. Vaya programa de estúpidos que hemos tenido hoy. Ya te ha acusado de tener que quitar de armas. Desde el primer hasta el último. De todos modos, es importante que se reconozca el peligro que los abogados en este país tenemos, cada vez que cogemos simplemente un ascensor en Plaza Castilla, que no sabes con quién estás compartiendo ascensor. Que la policía lo ha detectado. El control mismo lo ha detenido. En algunos casos. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Muchísimas gracias, Pepe Bonet, Manuel Bernalde, Miguel Sánchez. Tienes razón. Gracias. Nos tienen que dar más tiempo. Tienes toda la razón. Al final falta un tiempo. Falta tiempo. Si es que falta tiempo. Les voy a llevar a un lugar mágico. Después de darles tantos pesares, al Hotel Las Dunas, al corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubrió Telas Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos. Mañana más. Que descansen y que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!